Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. Se les acabó el negocio. El pueblo decide. No más imposiciones. No tengan miedo. Es un derecho la consulta ciudadana. La participación ciudadana precisamente es conocer los intereses del pueblo. No callarlos. Que nos quede claro. No hagamos politiquería. Respetemos los derechos sociales. Decía por ahí Margaret Mead. No duden que un pequeño grupo de ciudadanos puedan cambiar las viejas prácticas de imposición. Los ciudadanos definen, exigen, legitiman, ejercen y exigen tales derechos. Pero lo que es más importante, se vuelve visible esta confluencia entre derechos humanos y derechos ciudadanos democráticos. es hoy una realidad. Y no es una imposición del partido de Morena, que les quede claro. Es una consulta ciudadana que el pueblo exige. y que el nuevo gobierno de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, tiene que consultar a su pueblo. No cometamos las mismas prácticas que nos han estado atorando hoy. La Suprema Corte de Justicia, cuando se juntó las firmas de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, dijo que no eran viables, porque ya había una imposición de los viejos políticos y la camarilla que rodeaba al presidente Enrique Peña Nieto. Es una vergüenza que tengamos estos gobiernos que hoy están agonizando. No se confundan, compañeros diputados de los otros partidos políticos. La conciencia no reside en decidir quién da más, quién da menos, sino la consulta al pueblo. Hemos decidido participar en esta consulta ciudadana, aunque no lo quiera un pequeño grupo de inconscientes. Hoy tenemos que decidir... Diputada, un momentito. El diputado del PAN, el diputado Espadas, quiere hacerle una pregunta. Adelante. Usted la acepta. Adelante. Micrófono al diputado Espadas. Muchísimas gracias a la diputada oradora por aceptarme la pregunta. Gracias, presidenta. Nada más una duda, diputada. Comenta usted que la intención es consultar del presidente electo a su pueblo. Esta misma intención está con el Tren Maya. Así es. Habrá consulta del Tren Maya. Muchas gracias. Habrá consulta. Gracias, diputada. Sería muy fácil decidir. No se hace ahí en Texcoco. Es muy fácil imponer, pero nuestro presidente dice están de acuerdo o no están de acuerdo. Y que no nos quepa la menor duda que el pueblo va a decidir que no porque se lastiman los intereses de los campesinos, no de los empresarios. Estamos a favor del pueblo y decidir la consulta. Va. Quieran o no quieran, va. Estamos a favor de la consulta ciudadana, compañeros. ¿Concluyó su respuesta? ¿Concluyó su respuesta? Fue respondido. Ahora sí, concluye su intervención, compañera diputada. Diputados, tenemos una gran oportunidad. Es el inicio de una nueva etapa en pos de la democracia. Los derechos humanos y la democracia operan de manera complementaria. No se nos olvide que hoy tantas injusticias como la pederastía, los asesinatos a las mujeres, estamos a favor del voto ciudadano, pero nunca lo hemos hecho valer. Hoy es el parteaguas este gobierno. Concluya. Viva la consulta ciudadana y va. Gracias. Gracias.